Y este nuevo modelo tiene distintos pilares y uno de ellos probablemente el combustible que da cabida a otros modelos es precisamente el que describe la cultura justa. Llegados a este punto debemos definirla con precisión porque no se termina de saber en algunos entornos industriales en los que trabajo de qué estamos hablando. Si estamos hablando de filantropía, de derecho, de relaciones laborales. Simplemente estamos hablando de cuestiones totalmente ajenas a la seguridad y que están más vinculadas a cuestiones de valores o a cuestiones de puros recursos humanos. Bien, en realidad la cultura justa nace como alguna, en primer lugar, como una respuesta a una idea por la cual pretender que se castigue todo o que no se castigue nada son políticas que no necesariamente conducen a mejorar la seguridad. Una cultura en la que todo se castiga y todo es objeto de punición genera una atmósfera de temor que no facilita la información y aquellas culturas en las cuales la impunidad campa por sus fueros no necesariamente es más segura. En realidad, de lo que estamos hablando es de una cultura que facilite el reporte y que facilite la acción, la iniciativa en seguridad. ¿Con esto qué quiero decir? Una política que entienda que el error es una fuente de aprendizaje y por eso uno de los elementos claros y más reconocibles de una política de cultura justa es precisamente el establecimiento de una línea clara, alguien le denomina una línea roja, entre la conducta que debe ser reconocida y fomentada por la organización y una conducta simplemente inaceptable que deba ser objeto de reprobación por parte de la organización. Pero esta política no es algo estandarizado que se pueda aplicar de una manera, vamos a decirlo, preta por té. Es necesario desarrollar políticas en cada compañía que sean discutidas y definidas con los representantes de los trabajadores con vistas a fomentar el reporte y los comportamientos seguros. Mediante el reconocimiento y el establecimiento de algo que hablaremos un poco después que es la construcción de eso tan difícil de cuantificar como es una atmósfera de confianza. Una atmósfera de confianza que debe permitir construir o reconstruir, definir o redefinir los procesos y sistemas de reporte de información precoce en seguridad y que al mismo tiempo permita establecer protocolos claros por los cuales el personal de la compañía sepa a qué atenerse en términos de reconocimiento y en términos de reprobación. Por tanto, cuando hablamos de qué es una política de cultura justa, es el establecimiento de procesos, de sistemas y de políticas que garanticen una cierta previsibilidad en la respuesta de la organización con respecto a los comportamientos aceptables y por tanto reconocibles y los comportamientos no aceptables. En definitiva, yo suelo decir que esto de la cultura justa es difícil porque se trata de convertir un sentimiento en un procedimiento. Dicho esto de una manera muy sencilla, se trata de un proyecto complejo en el que hay que establecer acuerdos en los cuales se pueden alcanzar políticas que permitan desarrollar procedimientos en los cuales la confianza y la seguridad psicológica que necesitan los individuos para cooperar y reportar, sea algo predefinido, pregarantizado y que por tanto el reporte y la comunicación esté razonablemente, como digo, protegido y por tanto promovido. Hablamos, por tanto, en definitiva, de confianza y me gustaría hacer una pequeña pausa ahora para mostrarles un vídeo de Simon Sinek que viene a mostrar, yo creo que de una manera bastante atractiva, de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos, perdón, de confianza. ¡Suscríbete al canal! So, trust and cooperation are really important here. The problem with concepts of trust and cooperation is that they are feelings, they're not instructions. I can't simply say to you, trust me, and you will. I can't simply instruct two people to cooperate, and they will. It's not how it works, it's a feeling. So where does that feeling come from? If you go back 50,000 years to the Paleolithic era, to the early days of Homo sapiens, what we find is that the world is filled with danger. All of these forces working very, very hard to kill us. Nothing personal. Whether it was the weather, lack of resources, maybe a saber-toothed tiger, all of these things working to reduce our lifespan. And so we evolved into social animals, where we lived together and worked together in what I call a circle of safety, inside the tribe, where we felt like we belonged. And when we felt safe amongst our own, the natural reaction was trust and cooperation. There are inherent benefits to this. It means I can fall asleep at night and trust that someone from within my tribe will watch for danger. If we don't trust each other, if I don't trust you, that means you won't watch for danger. Bad system of survival. The only variable are the conditions inside the organization. When a leader makes the choice to put the safety and lives of the people inside the organization first, to sacrifice their comforts and sacrifice the tangible results so that the people remain and feel safe and feel like they belong, remarkable things happen. I was flying on a trip, and I was witness to an incident where a passenger attempted to board before their number was called. And I watched the gate agent treat this man like he had broken the law, like a criminal, who was yelled at for attempting to board one group too soon. So I said something. I said, why do you have to treat us like cattle? Why can't you treat us like human beings? And this is exactly what she said to me. She said, sir, if I don't follow the rules, I could get in trouble or lose my job. All she was telling me is that she doesn't feel safe. All she was telling me is that she doesn't trust her leaders. You see, if the conditions are wrong, we're forced to expend our own time and energy to protect ourselves from each other. And that inherently weakens the organization. When we feel safe inside the organization, we will naturally combine our talents and our strengths and work tirelessly to face the dangers outside and seize the opportunities. Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities. And we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. And I know many people who are at the bottom of organizations who have no authority and they are absolutely leaders. And this is because they have chosen to look after the person to the left of them and they have chosen to look after the person to the right of them. This is what a leader is. Principal mensaje que se puede obtener de esta brillante exposición de Simon Sinek es que difícilmente una persona puede proteger a su organización si pasa la mayoría de su tiempo intentando protegerse a sí mismo. Sabemos de hecho por investigaciones bastante recientes es que si realmente existe una atmósfera de confianza dentro de la organización necesariamente esperamos que los demás tengan un comportamiento más positivo hacia nosotros. toleramos mejor nuestra propia vulnerabilidad y por tanto somos más capaces de focalizarnos en objetivos grupales. Sin embargo, cuando existe la desconfianza y el sentido común también nos indica que recelamos el comportamiento de los demás, tenemos efectivamente una tendencia a ponerlos a la defensiva y necesariamente nuestros objetivos individuales predominan sobre los objetivos de naturaleza colectiva. Hay también una conocida investigación que ha emprendido Google para intentar identificar qué es lo que caracteriza a sus equipos excelentes y ha detectado que si hay algo que caracteriza a un equipo excelente no es tanto la calidad individual de sus miembros sino quién compone la personalidad de quién compone el grupo y cómo se relacionan sus miembros. Es decir, la seguridad psicológica es percibida como un elemento claro que permite liberar no solamente la iniciativa y la creatividad sino para el tema que aquí nos ocupa el diálogo franco sobre aquellos problemas que pueden afectar a la seguridad de las operaciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho de uno de los padres de la calidad de mí que decía, y lo decía con mucha frecuencia, nadie puede dar lo mejor de sí mismo si no se siente seguro. Por tanto, haciendo un poco un balance de estos conceptos clave diríamos que solamente se puede desarrollar un verdadero aprendizaje organizativo en prevención si se integran estos tres elementos que es por un lado la cultura justa y lo que propone en términos de la legitimidad y el derecho al error como fuente de aprendizaje y cómo el derecho al error dentro de una política que fomenta determinados procesos y sistemas puede alcanzar el éxito. Para esto me gustaría mostrarles cómo algunas compañías describen esta realidad de cultura justa. Véase por ejemplo En Aire que es gran administrador de servicios de control de tráfico aéreo en España. En Aire, el compromiso con la seguridad y la eficiencia operativa es la primera de nuestras prioridades. Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Cada día gestionamos miles de vuelos que transportan a más de 200 millones de personas al año. Por eso procuramos hacer todo cuanto está a nuestro alcance para velar por la seguridad de los pasajeros y de las operaciones. Aunque formados y competentes, somos humanos e inevitablemente cometemos errores. A veces, sin embargo, se producen sucesos que pueden afectar a la seguridad en los que puede que hayamos contribuido de algún modo. Aprender de los errores es necesario para evitar reincidir en ellos. Nos ayuda a anticiparnos a los problemas e impedir que vuelvan a producirse. Si tienes conocimiento de un suceso de seguridad, notifícalo cuanto antes a la organización. Aunque eso implique asumir un error propio. Tu papel es fundamental. Investigar lo que ha sucedido no quiere decir que haya un problema con las personas relacionadas. No se trata de buscar culpables, sino de entender el motivo, analizar el contexto y extraer conclusiones útiles, teniendo en cuenta todos los puntos de vista posibles. Por eso es tan importante que colabores aportando honestamente información clave para la investigación y sabiendo que puedes contar con el apoyo, la protección y la confidencialidad de tu empresa. Lo que no podemos tolerar son las negligencias graves, las infracciones intencionadas y los actos destructivos. Tenemos que saber distinguir el error del comportamiento temerario. Cultura justa es crear una atmósfera de confianza y colaboración mutua con un único objetivo, mejorar cada día la seguridad. En el aire estamos juntos en esto y podemos conseguirlo con el compromiso de todos.